... Lo más importante que está es respecto a nuestros territorios indígenas. Hoy que quieren ser intervenidos por el mismo gobierno, construyendo una carretera que realmente viene a destruir nuestra casa grande, que es una carretera que realmente es una carretera que realmente es una carretera. Entonces yo les pido ánimo, les pido valor, les pido valentía. A veces somos débiles. Somos débiles, nos asustamos, nos dicen no, allá lo van a matar, le van a hacer cualquier cosa. Aquí está el pueblo, está marchando. Entonces eso es lo que yo les pido. El gobierno que está luchando por no ceder un milímetro, nosotros por no ceder un milímetro, pero de nuestra vida, de nuestra existencia. ... 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